Al año de la noche, bueno, tuvimos un siniestro, donde bueno, en la vivienda estuvo afectada la carpintería que ellos tenían en el lugar, donde bueno, fue de grandes dimensiones por la cantidad de combustible que tenía la misma, que donde fuimos alertados y automáticamente, bueno, el personal salió al siniestro y poder controlar, gracias a Dios se pudo contenerlo en el sector donde se produjo la edición, sin afectar al domicilio particular del habitante. Entonces, bueno, un trabajo arduo, con mucha gente también que se involucró, que estuvo colaborando, ayudando, bueno, por primera instancia, y después, bueno, se les aconsejó alejarse un poco por los riesgos que podía haber estado en el lugar, tanto de la calor, del fuego, y por un posible descubrimiento del tostecho. Así que bueno, se procedió a retirar a la gente que no estaba, que no era competente en ese lugar, ¿no? ¿En el barrio pudieron determinar cuál fue el origen de este siniestro? No, hay algunas hipótesis que se estuvo hablando con los dueños, pero bueno, ya quedará a disposición de los pericias policiales, que ellos puedan determinar específicamente cuál fue el inicio del incendio. ¿Los vecinos son quienes alertaron justamente al cuartel, porque no había nadie en la casa en ese momento? Sí, sí, fuimos alertados por vecinos que vinieron acá hacia la institución, recibimos algunas llamadas telefónicas de personales, bueno, esto llegó a alertar acá a la institución, y después, bueno, continuamente, bueno, surgieron las intervenciones del cuartel nuestro, y al ver la magnitud se pidió colaboración a bomberos de la policía, también a manejo del fuego, donde ellos tienen un cisterna de bastante capacidad, bueno, que también subimos la colaboración de ellos, y bueno, también el SAME que estuvo presente para cualquier contingencia de personas o bomberos que pudieron haber tenido inhalación de monóxido de carbono, así que bueno, gracias a Dios, no tuvimos ningún inconveniente, ni tanto para civiles, ni para bomberos, con un trabajo bastante lindo, ¿no? ¿Se registraron heridos? Sí, sí, no se registraron ningún herido, por ahí la desesperación y el estrés nomás de la gente, y bueno, el shock de los mismos propietarios al tener todo ese incendio en la vivienda. ¡Gracias!